hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar la forma sencilla de cómo subir archivos a la nube de google drive mediante pc y mediante el celular comencemos antes que nada quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces actives la campanita para que puedas ver los vídeos que voy a seguir subiendo y sin decir más ahora sí vamos bueno para subir a google drive deberás tener una cuenta de google drive o una cuenta de google que te permitan subir los archivos en este caso me supongo que tú ya tienes cuenta de google y también por ende la de drive pero si no tienes simplemente vas a ir a tu navegador me voy a ir aquí en modo incógnito y aquí vas a escribir drive nada más si ves drive y te va a salir aquí google drive le das clic ahí e ingresas esto es gratuito no necesitas pagar nada y le vas aquí donde dice ir a drive aquí se va y te va a salir esta ventana donde debes poner tu correo si es que ya tienes cuenta e ingresar en el caso de que no tengas cuenta pones clic en crear cuenta para mí y aquí vas a poner tu nombre tu apellido aquí debes poner un apodo o una palabra o nombre donde puedas crear tu correo que vas a crear tu correo de google en el caso de que no tengas y que tienes como te digo si es que tienes cuenta de google ya no necesitas crear esta cuenta si no ingresas con la misma cuenta de google en google drive aquí pones tu contraseña ya confirmas la misma contraseña y le das en siguiente ahí aceptas todos los términos y todas las cosas podrás ingresar tranquilamente en el caso mío yo ya tengo mi cuenta así que yo voy a ingresar a mi cuenta que es ver todo y voy a poner listo ingreso como puedes ver este es aquí está google drive esté aquí le tengo vacío no tengo nada y ahora sí para subir archivos aquí puedes subir cualquier tipo de archivo cualquiera puedes subir carpetas puedes subir documentos de excel de word cualquier tipo de documentos con cualquier formato puedes subir fotos puedes subir vídeos lo que es importante es que sepas que aquí sólo te van a dar un espacio de 15 gigabytes si es que quieres más espacio debes comprar espacio yo creo que con 15 gigas ya es suficiente para subir cualquier tipo de archivo en el caso de que quieras mar más debes comprar espacio o debes crear otra cuenta eso ya es cuestión de cada quien ahora una vez que estamos aquí debemos ir donde dice nuevo mira y podemos subir un archivo o podemos subir una carpeta vamos a comenzar con un archivo para que veas y aquí nos vamos escritorio los archivos que te indique para subir que son puedo subir y de aquí que es un archivo de excel digamos de word clic y comenzará a subirse dependiendo el peso del archivo aquí se va a demorar o menos mira aquí ya está subido tranquilamente se subió porque no pesa mucho vamos a subir cancelar a ver luego ahora vamos a poner aquí subir una carpeta y vamos a subir una carpeta en las que tengo por aquí estoy aquí le voy a señalar y le doy deseas cargar los archivos del sitio sin cargar y comenzará a subirse a la carpeta listo como puedes ver ya se subió ahora vamos a ver lo que tiene una carpeta y mira que hay tres archivos que tenía la carpeta es en su otra forma vamos a regresar a mi unidad y aquí vamos a subir un vídeo si quiero subir un archivo me voy a mi escritorio aquí vamos a buscar el vídeo y este anterior y éste sí va a demorarse porque éste pesa 220 megabytes así que se va a subir en cierto tiempo se va a demorar un poco y eso es todo como puedes ver así se sube en la pc muy sencillo te vas a nuevo y escoges archivo o carpeta ahora nos vamos a celular en celular ya es diferente aquí en celular lo que debemos hacer es primeramente activar o instalar google drive normalmente ya viene instalado en nuestro celular pero debes activarlo en este caso yo te recomiendo que lo actives pero si es que no puedes encontrar te vas aquí a la play store en la play store vas ahí en buscar y pones drive listo y te va a salir la primera opción mira me drive ahí lo que debes hacer es instalar y luego abrir una vez que ya tengas drive entras a drive y aquí como puedes ver aquí hay archivos que yo tengo en mi celular para subir un archivo simplemente le das a quien más y de ahí le das a clic en subir o pulsa subir y aquí vas a escoger cualquier archivo mira yo voy a poder mi perro ahí y comenzar a subirse esto sabe demorar a encargar ahí está mira ya se subió el archivo es igual aquí está 15 gigabytes o sea tienes espacio para 15 gigabytes así que sólo eso pues ocupar es la misma el mismo espacio que tienes en la pc tienes aquí en el celular es todo como puedes ver se va a demorar en subir el vídeo esperemos a que se acabe de subir y ya regreso listo ya se acabó de subir el vídeo muy sencillo así de fácil eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like aquí puedes ver el vídeo en el próximo vídeo te voy a enseñar a compartir esos archivos con diferentes personas como quieras puedes poner un enlace para compartir con demás gente eso es eso es todo así que nos vemos hasta la próxima amigos y